Abrácelos, ámenlos, digan cuanto, cuanto los quieran. A tan solo dos semanas de haber perdido a su padre, el actor de Ni Contigo Ni Sin Ti y simplemente María, se encuentra nuevamente viviendo un muy triste momento. Lamentablemente su madre ya no está con nosotros. Y a través de redes sociales el actor platicó de esta triste noticia, las cuales ocurrieron en menos de 15 días. Ricardo Franco parece que está pasando uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Después de que nos daba la noticia de que su padre había partido de este mundo, nuevamente el dolor entra a su vida. Todo comenzaba el 7 de septiembre cuando el actor se despedía de su padre, el cual afirmaron había partido, debido a que se había contagiado del malestar que está afectando a México y al mundo entero. Al inicio estaban dudando mucho de que su padre efectivamente tuviera este malestar, ya que en esa ocasión había revelado que el IMSS pretendía únicamente entregarle las cenizas de su padre. Tras varios dimes y diretes, el actor pudo despedir a su padre de la mejor manera. Y a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, él mencionó lo siguiente, Hoy me toca cargarte en mis brazos, como tú, a mí de bebé. Algún día nos volveremos a ver, papá, si la vida me dio este regalo de cumpleaños. Bienvenido, es aprendizaje. Por favor, guía mi camino desde el cielo. Te amo, Felipe Franco. A través de un video que también publicó Ricardo, él comentaba que toda esta situación efectivamente era un aprendizaje, asegurando que en la vida solamente estamos de paso. Y en este video él mencionó. Son momentos difíciles, momentos de aprendizaje. Ya se me fue mi papá, pero bueno. La vida es un ciclo y pues estamos aquí de paso todos y nada más que decirles que valoro mucho sus palabras, que esto me ha enseñado muchas lecciones, que me acerca más a Dios. Ricardo aseguró que ya estaba tranquilo. Y es que lamentablemente esto sucedió justo cuando él estaba cumpliendo 40 años y se había ido a festejar a Los Cabos. En esta publicación él también agregó. Ahorita ya estoy tranquilo, estoy sereno. Sé que él está en paz. Es muy fuerte porque justo acababa yo de irme a Los Cabos a festejar aniversario con mi novia y a festejar a mis 40 años de edad. Y ahí es cuando ingresa mi papá y mi mamá van a chequeo porque mi mamá pus diabetes y hemodiálisis y van a chequeo y tenían como gripa. Y llegaron a este lugar y de ahí pues todo lo que se desató. Él también le quiso dar un gran consejo a todos sus seguidores y con la voz entrecortada él mencionó. Darles un consejo. Ustedes que tienen la fortuna de tener a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus novios, a sus perritos, a quien sea. Abrácelos, ámenlos, digan cuánto los quieren en vida. Para finalizar con este video, él había asegurado que ya había llorado y que quería contar su experiencia al público por una gran y emotiva razón. Para finalizar, él mencionó. Ya lloré, ya hice, ya deshice. Ahora estoy en paz. Y quería externárselos por todo lo bonito, lo cálido que han sido conmigo, con mi familia. Siempre los voy a ver actir en el alma. A mis amigos. A mis conocidos, a mis seguidores y a toda la gente que me ha tirado esa buena energía. Muchas, muchas gracias. Ahora, a tan solo dos semanas de que había sucedido todo esto, Ricardo Franco pierde a su mamá. Anteriormente, él había platicado que su madre se encontraba muy grave en un hospital de Aguascalientes, debido a que la señora padecía de diabetes desde hace varios años. A pesar de ser momentos extremadamente difíciles para Ricardo, él quiso darle un mensaje de igual manera a su madre, en el cual escribió. Ya estás con mi papá. Eres la mujer que más amo en la vida. Y soy quien soy, así de fuerte por ti, madre. Algún día nos encontraremos y te daré muchos besos y abrazos. Esos que nos quedamos debiendo. Hace tan solo ocho días, Ricardo había publicado una fotografía con su madre, en la cual pedía oraciones colectivas, ya que aseguraba que ella estaba muy mal de salud. En esta publicación, él escribió Creo mucho en las energías colectivas. Mi madre sigue mal e intubada. Les agradecería con un minuto de su tiempo. En sus plegarias les agradecería con el alma ese gesto. Sofía Sierra Galvez Te amo, madre, Dios contigo. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Cada segundo pido que ya te mejores. Aquí, en el Muro de la Fama, queremos conmemorar la memoria de ambos padres. Por eso, ¿qué te parece si aquí abajo en los comentarios ponemos un emoji color negro? Para que así podamos recordarlos. Como los excelentes padres que fueron de Ricardo Franco. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.